Cuba Información Estamos aquí con Rosa Miriam Elizalde, doctora hace poco hasta premiada en Ciencias de la Comunicación, editora jefa de Cuba Debate, muchos libros en su currículum, me recordemos Chávez nuestro, lo que a mí me encantó personalmente, hasta que no se me olvide, de Alier Rodríguez, siempre venezolano, revolucionario, y después otros tantos años de trabajo en la prensa cubana, con premios nacionales e internacionales. Entonces, lo que yo quisiera preguntarte es sobre tu tesis de doctorado, que a mí me ha encantado muchísimo, porque fue una investigación muy interesante sobre la prensa cubana. Y el título dice, el consenso de lo posible, principio para una política de comunicación social, socialmente consistente y tecnológicamente sustentable, desde la perspectiva de los periodistas cubanos. Y una de las frases, como al inicio más o menos de la tesis, dice que la política de comunicación cubana necesita actualizarse, es un axioma. ¿No puede aclarar eso? Sí, cómo no. Mira, nosotros venimos de un modelo de gestión de la prensa, bajo el viejo paradigma donde solo existían los medios de comunicación masiva. Pero el mundo ha cambiado con la irrupción y el escalamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se terminó el modelo de hiperconcentración de los medios, y hemos ido derivando hacia un nuevo mapa mediático donde coexisten en ese sistema de comunicación, esos medios tradicionales, junto con los llamados nuevos medios sociales, que de alguna manera ponen en sordina todo ese mecanismo, digamos, vertical de construcción de la información que conocíamos hasta hace 20 años. Entonces, parecería que en Cuba eso no tiene tanto impacto debido a la precariedad de la red de Internet. Lo que pasa es que en Cuba se están produciendo una emergencia y una gran capilaridad de información a través de redes, digamos, más informales e incluso a través de instrumentos que son secundarios dentro de la trayectoria o el desarrollo de estas nuevas tecnologías, como tú sabes, que vives aquí. Entonces, hoy prácticamente ese sistema de comunicación en este país está conviviendo con esas otras redes que funcionan gracias al correo electrónico, de los teléfonos celulares que han ido popularizándose, de instrumentos como la memoria flash. Hay muchas evidencias de que la población cubana, sobre todo la población joven, su principal instrumento de consumo cultural y de contenido en general informativo es a través, por ejemplo, de la memoria flash, de los paquetes y a los llamados paquetes. Es decir, es una sociedad atravesada por todos estos flujos de información. Entonces, el reto es cómo diseñar, cómo construir, cómo ver ese modelo de comunicación, no sólo en esta nueva circunstancia socio histórica, sino desde la perspectiva de un país socialista que está tratando de mantener su independencia, su soberanía en unas condiciones tan difíciles y con muchísimas limitaciones para el acceso a las tecnologías y con todos los problemas que tiene. Con una paradoja, porque aún cuando es tan precaria esa conectividad, sin embargo, tiene una población altamente preparada para convivir en este nuevo escenario. Entonces, es un reto de tratar, o es lo que trató mi tesis, era a partir de la teoría, de los análisis de las políticas públicas, porque lo que yo estoy proponiendo son principios en los que debería basarse la gestión, el nuevo modelo de comunicación social en Cuba, para transitar a ese escenario sin, o sea, manteniendo lo estratégico, o sea, los valores estratégicos de la sociedad cubana. Y la teoría de los análisis de las políticas públicas te obliga, por sus propias lógicas, a partir de un diagnóstico, o sea, cuál es la situación real que tenemos, cuál es el punto A, y proponernos hacia dónde queremos llegar. Los principios te ayudan a caminar en esa dirección de A, B, en ese nuevo entorno. De más, es sobre todo el país, en el sentido que no es que tú te dedicaste nada más a la capital de La Habana, porque tú investigaste, me parece, en toda la isla. Es que yo, la investigación mía coincidió con un momento muy particular en el debate de profesional cubano. Fíjate que la perspectiva es una propuesta desde la mirada de los periodistas cubanos. Por supuesto, para completar esa mirada se necesitarían otras. ¿Qué piensan las audiencias? ¿Qué piensan los decisores? Y otros actores que intervienen en la comunicación. Pero cuando yo empecé la investigación, coincidió con un proceso de debate en todas las redacciones de prensa del país, donde estaban participando los periodistas, y yo tuve acceso a todo el material que se generó de esas discusiones, que fueron relatorías, ponencias, actas, informes de las delegaciones de base de la UPEC, 182 delegaciones de base de la UPEC, es decir, de una punta a la otra del país, fueron más de 4.000 páginas de documentos. Y lo que me permitió ver un poco y segmentar esa información a partir de esa teoría, es decir, que hablaba la gente de cuáles eran nuestros problemas, o sea, el diagnóstico. La gente, los periodistas, cualquier lugar en una asamblea, generalmente dice cuál es el problema, pero también apunta a soluciones y apunta a principios. Y entonces, en tres grupos, trabajé esos elementos, o sea, los elementos de diagnóstico, los elementos de principios que se deberían mantener, y también un poco las propuestas que daba la gente de cómo gestionar esos nuevos principios. Y entonces, a partir de ahí sale con la suerte de trabajar no con una muestra, sino con toda la población periodística del país, y trabajar además en todo el trabajo de campo, tuve que trabajar bastante arduamente con algunas técnicas para poder filtrar toda esa información, que para mí también fue muy inédito, porque tuve que trabajar tanto con métodos de análisis cualitativo como cuantitativo. Y tú te imaginarás que yo no empecé periodismo porque era una fanática de la matemática, que tuve que hacer. Entonces, los resultados son interesantes, y sobre todas las cosas, la propuesta siempre fue dotar al país de un instrumento que permitiera un poco pensarnos, repensar el sistema para la nueva circunstancia, pero por supuesto manteniendo los valores estratégicos. Valores estratégicos no son los míos solamente, o sea, yo no aporté solo mi arsenal como periodista, sino que lo extraordinario es ver que toda una población periodística del país con grandes problemas, pero también con un sentido de pertenencia al país, a la profesión, etc., coincidía con esos valores axiomáticos de la prensa y de la revolución. Y entonces, ¿me puedes hacer un resumen de la propuesta que tú hiciste para lograr una comunicación fluida, actualizada y pertinente en Cuba? Un resumen es difícil, pero te podría decir que hay varios principios. O sea, en primer lugar, proponer la comunicación como un espacio de gestión de la participación ciudadana. Fíjate que es otro modelo. Cuando tú hablas de que la comunicación es un espacio para la participación, estás pensando el sistema no como un sistema que se enfoque solamente a la oferta informativa, sino que trabaje con las agendas nacionales, con las agendas de país, que incorpore el espacio de la comunicación como un espacio deliberativo, participativo, de participación efectiva, hablábamos, que quiere decir no solo que tú digas lo que tú piensas, sino que efectivamente tú puedas, tu opinión, tus valores impacten dentro de las decisiones de las políticas públicas que se instrumentan en el país, que se vaya a un nuevo modelo de gestión de la prensa que parta justamente desde la audiencia, que tiene que estar acompañado con estudios de esas audiencias. Hoy, como pasa en el resto del planeta, en Cuba también la audiencia está muy atomizada, es decir, no necesariamente los intereses de un ciudadano que vive en Guanabacoa coinciden desde el punto de vista de su agenda con otro que está en Guaracabuya. Entonces, esas cosas hay que sostenerlas sobre la base, no del sentido común, cada vez menos se puede intervenir en este escenario desde el sentido común. Hace falta la ciencia y la ética y, por lo tanto, tenemos que ir a un modelo que evalúe permanentemente ese sistema y, sobre todo, que dé espacios a esa participación y también que se aboque hacia un modelo de gestión de la prensa que tenga en cuenta los dos escenarios del espacio público, el espacio público tradicional y el espacio público digital y los intereses también de audiencias más jóvenes. Hay muchos elementos, algunos de principio, otros que tienen que ver con ese modelo de gestión. Por supuesto, necesitamos, uno de los reclamos de esa tesis es la necesidad de una política y unas normativas que permitan ordenar ese tránsito y se enfoque en lo estratégico que no tenemos. Yo no sé si tú sabes que la última ley de comunicación de este país es la de la colonia. Cuba no ha tenido una ley de comunicación desde el siglo XIX. No habían anunciado en Bohemia, fue desde el 2005, en el 2006, que ya faltaba poco y todavía estamos esperando. Es decir, no es algo para responsabilizar necesariamente a la revolución. Nosotros lo que tuvimos fue un artículo en la Constitución del 2002, de 1940 y del 76 que refrendaba la libertad de expresión. En el caso de la Constitución del 76, hablaba que los medios en Cuba iban a ser estatales y sociales. Uno de los problemas que hemos tenido en todos estos años es que ha habido una enorme confusión entre lo estatal y lo social. Por ejemplo, uno de los elementos que plantea la tesis es que esto hay que definirlo muy bien. ¿Qué es lo estatal? ¿Qué es lo social? Para, aun cuando sean medios públicos al servicio de lo público, es decir, de todos, que no quiere decir de alguien en particular o de un grupo, etcétera, sí estén muy marcadas esas diferencias. Porque lo que se ha producido en la práctica es una estatalización de la prensa al punto de que medios que son sociales terminan siendo identificados con propuestas gubernamentales, que es otra cosa. Entonces, ese tipo de definiciones pasan por ahí. Pero lo que te digo es que, en general, estamos partiendo de una experiencia que aun cuando tiene estudios previos importantes, aun cuando no se pueden explicar sus problemas o sus virtudes al margen de la circunstancia histórica en la que ha tenido que la revolución construir un país desde una trinchera, como decía Cintio Villera, es muy difícil hacer un parlamento en una trinchera, pero ya el reto ahora es buscar las soluciones para este momento y finalmente terminar de crear un modelo que nunca existió. No hay un modelo de prensa en el socialismo. La Unión Soviética no lo creó. Más bien, lo llevamos de un modelo que fue un desastre en la práctica y que se enajenó de su propia sociedad. No lo ha habido en Cuba. Nosotros hemos tenido atisbos de crear bajo determinados preceptos, pero no lo ha habido. Bueno, ahora tenemos que hacer ese modelo desde Cuba en la nueva realidad y que permita acompañar los procesos políticos y culturales manteniendo y sosteniendo los valores y los principios de la Revolución Cubana. Una pregunta. La ley de prensa, que me parece la última, son de la Argentina o de Ecuador, que se hicieron. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Pueden ser una inspiración? Claramente, no hacerle iguales, pero que pueden servir para tener ideas, tener propuestas de aplicar en nuestro país. Mira, las políticas públicas de comunicación en América Latina están a la vanguardia mundial. Es decir, la experiencia de Argentina, de Ecuador, con todas sus limitaciones, porque nosotros venimos de una experiencia en políticas públicas de comunicación que sigue, como dice Martín Barbero, el Estado sigue legislando para el pasado mientras el mercado está legislando para el futuro. Es decir, muchas veces, aun cuando son extraordinarias, en el caso de la Argentina es extraordinaria, todavía no alinea un elemento que es fundamental en la nueva circunstancia, que es los contenidos con las infraestructuras con los medios. Cuando tú ves una política de comunicación, generalmente está enfocada en los contenidos, pero no, o sea, la infraestructura de telecomunicaciones está embebida en otras políticas, muchas veces, no al margen, pero sí, de alguna manera, van por su camino, divorciadas de esos entornos. Nosotros creemos que parte del esfuerzo que debemos hacer es alinear estos conceptos, que no necesariamente están muy claros en otras políticas públicas, pero sin lugar a dudas, esas políticas públicas son un referente importantísimo para nosotros. También ellos tienen otros dramas que no tenemos nosotros. Date cuenta que en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, están lidiando contra el monstruo de la monopolización y la transnacionalización de los medios, que no es el problema que tenemos aquí, tenemos aquí otro. Pero en la esencia sí estamos metidos en la misma discusión, que es cómo hacer un producto comunicativo, un sistema de medios públicos que sirva y defienda los intereses de las grandes mayorías sin hacer concesiones de calidad. Porque además se ha alineado o se piensa muchas veces el sistema de medios públicos con lo peor, con lo pedestre, con lo de baja calidad, cuando no es así. El ejemplo, por ejemplo, del canal Encuentro de Argentina es una maravilla. O sea, cómo con las mejores exigencias estéticas y de la producción audiovisual contemporánea, ellos están produciendo programas de una altísima calidad que no se faja con el rating, todo lo contrario. O sea, que alcanza alto rating a partir de no hacer concesiones ni estéticas, ni de contenidos, ni de principio. Entonces, yo creo que esos modelos están ahí. Nosotros también tenemos modelos extraordinarios en nuestro pasado histórico. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, el sistema de medios que tuvo el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista, en la década del 40 o del 50 en Cuba, que llegó a tener un periódico generalista extraordinario como hoy, donde escribían los grandes escritores de este país, desde Alejo Carpentier a Juan Marinelo, que logró mantener una emisora como la 1010, donde pasó todo el talento de la cultura, donde Alejo Carpentier tenía un programa y donde el eslogan era vendemos los espacios, pero no vendemos los principios. Ese es otro elemento del modelo que estamos proponiendo. O sea, defendiendo un sistema de propiedad social y estatal, nosotros podemos ir a modelos de gestión que permitan hacer sostenibles esos medios. No tenemos por qué fajar con el mercado, todo lo contrario. Aquí ha habido también, junto con ese modelo verticalista, la idea de una prensa que tiene que ser financiada totalmente por el Estado, como una virgen bestal, cuando estamos conviviendo con modelos en el que los medios, que pueden generar productos culturales, incluso de gran calidad, que hoy la industria cultural está generando grandes ingresos en las economías de todo el mundo, nosotros podemos perfectamente ayudar al sostenimiento de esos medios para el fomento de la comunicación, no como negocio, sin tener que ser una carga abrumadora para el Estado. ¿Hacer autogestión como cooperativa? Sí, pero hay otros modelos de gestión. La cooperativa todavía no nos la hemos planteado tanto en el horizonte, pero sí la posibilidad, por ejemplo, un medio como Cuba Debate, ¿por qué no puede tener un servicio de SMS para celulares a bajo costo? ¿Por qué no puede hacer publicidad como otros medios de prensa digital y eso puede generar ingresos? ¿Por qué no puede hacer un esquema donde haya un modelo, no de negocio para enriquecer a un grupo de gente o para subordinar nuestros principios editoriales a ese modelo de negocio, sino para sostenerlo? En la prensa de la izquierda hay referentes extraordinarios como el periódico La Jornada, por ejemplo, de México. Periódico de izquierda, uno de los periódicos más leídos de América Latina, un periódico que tiene casi un millón de usuarios, visitantes diarios, en su página web, que es auto totalmente, se sostiene, que incrusta incluso publicidad, pero que no cede ni un milímetro de sus principios esenciales. Entonces, esos modelos están ahí y no son contradictorios con los principios, incluso los principios que defiende el gremio profesional de manera general, ni con las posibilidades de hacer una prensa mucho más profesional. Fíjate, Julio García Luis, que fue mi tutor en mi tesis de la universidad y su libro es el punto de partida de mi tesis, o sea, yo retomo la investigación de Julio donde él la dejó en el año 2004, siempre recuerdo una frase de Rosa Luxemburgo, para ser un buen revolucionario, un buen escritor, primero tiene que ser un buen escritor, o sea, si usted, o también decía, para usted, una frase de Hemingway, para usted criticar a Balzac, tiene que escribir mejor que Balzac, es decir, nuestro modelo de prensa se tiene que proponer ser de mucha más calidad profesional que la prensa capitalista, que la prensa que nos está haciendo toda la guerra política, ideológica y cultural. Entonces, ese es el reto, ese es el horizonte y esas han sido las discusiones de los periodistas cubanos. Y tu tesis fue, disculpa, premiada con una de las mejoras del 2014 y eso también, tú piensas que puede ser útil para que vamos a ver un día esa propuesta, que puedan coger un camino concreto en la prensa cubana. Sí, mira, en estos momentos Cuba está discutiendo, se está discutiendo un proyecto que se debe presentar al buro político de propuestas de política, de comunicación, que después se discutirá en otras instancias, se discutirá con los profesionales. Yo creo que esa política, que ha sido un reclamo unánime de los periodistas cubanos, que podría asentar sobre principios verdaderamente de derecho, incluso el ejercicio de la profesión en Cuba, que a veces ha sido muy discrecional, en el sentido de que a veces interviene la fuente, o sea, los periodistas no tenemos para dónde virarnos, las audiencias tampoco tienen dónde reclamar las cosas, va a ser que además se debe aprobar en breve en un entorno que permitirá que tesis como la mía y otras finalmente puedan ejecutarse. La propuesta mía, como tú sabes, no es una propuesta de un modelo teórico ni es la teorización de la peropláutica, es un modelo de innovación institucional. En otras palabras, es el esquema de un edificio que quizás pueda ayudar y sea el punto de partida, como te dije, le faltan otras visiones para avanzar hacia esa nueva arquitectura. Hay un teórico mexicano que yo adoro que se llama Jesús Galindo Cáceres que dice que el reto fundamental de la sociedad contemporánea es de ingeniería social porque estamos conviviendo en una sociedad que tiene un pie en una capa tectónica del siglo XIX con estructuras del Estado ordenadas, previsibles, que tienen que ver con esas lógicas del siglo XIX de la constitución de los Estados y con otro pie en una nueva realidad que está sostenida sobre catacumbas virtuales, con procesos emergentes, con redes horizontales y que por lo tanto esas viejas estructuras no son capaces de lidiar y gestionar en ese entorno de esa dualidad, de esa realidad social. Entonces, lo que justamente trata mi tesis y la propuesta, que además, como te dije es el resultado y el resumen de un pensamiento que está dentro de la prensa cubana en sus estudios, tanto académicos como en las propuestas cotidianas de los periodistas es tratar de, desde nuestra perspectiva, tratar de ver cómo nos movemos en esos dos pies en esos dos universos tan complejos y que llegaron también a esta orilla o sea, estamos conviviendo con eso aquí en este país, bloqueado, impedido de utilizar nuevas tecnologías cercado, con miles de prohibiciones para acceder a servicios en internet que son gratuitos para todo el universo, etcétera, pero con una sociedad muy preparada para esa nueva realidad y que necesita de esos espacios y de ser entendida frente a esa realidad entre otras cosas para poder avanzar hacia los caminos que se ha propuesto como país esta sociedad.